Pues a situaciones extremas, medidas más extremas, y eso es lo que estamos haciendo, estamos reforzando el tema de las revisiones, sin discriminación, pero la seguridad colectiva está por encima de cualquier cosa. De lo que se trata es de evitar hechos tan lamentables como el ocurrido, entonces pues cada actividad, en cada actividad tenemos un aprendizaje y tenemos que ir mejorando nuestros procedimientos. No se trata esto, no obedece a estigmatizar, no obedece a etiquetar, simplemente se trata de que haya más seguridad para todas y para todos. Entonces, pues es parte de los procedimientos que tenemos que implementar. Estaremos coordinándonos y realizando estos operativos, van a ser permanentes por diferentes zonas y bueno, pues esperamos que todo transcurra con normalidad para que no vuelva a suceder un hecho tan lamentable.